En este periodo de sesiones, los diputados locales analizarán la propuesta del gobernador Eruviel Ávila Villegas para modificar el Código Civil y se puedan realizar el divorcio exprés en menos de un mes. El presidente de la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados Local, Bernardo Olvera, señaló que esta ley permitirá el divorcio solamente con la petición de una de las partes. Esta ley beneficiará a las mujeres de escasos recursos y que sufren de violencia intrafamiliar. Con la declaración unilateral de una de las partes se solicite el divorcio. Sin que sea una causal dentro de las que están especificadas en el Código Civil. Esta medida permitirá apoyar a aquellas mujeres que por alguna u otra razón deseen romper el vínculo matrimonial sin la necesidad de contratar a un abogado. Asimismo, aseveró que se podrán realizar los trámites de pensión alimenticia en 24 horas. Un trámite jurídico más sencillo en donde permitirá esa situación en cuanto a que además genera muchos gastos. Fabián Rodríguez, Noticieros Televisa. Laiel Agua Sonata de Sistema